Muchísimas gracias. Vamos a compartir la pantalla para que todos puedan visualizar la presentación que el día de hoy vamos a hablar acerca de las prioridades de mi vida. ¿Verdad? Las prioridades de mi vida. Fíjense, ¿alguna vez te ha pasado que tú digas no tengo tiempo para? No tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para ir a hacerme un chequeo médico, no sé por dónde empezar. A veces nos vienen estos pensamientos, ¿verdad? Nos vienen estas ideas de que no tenemos tiempo para. ¿Por qué no tenemos tiempo? Quizá porque lo llenamos de otras actividades que pueden no ser tan importantes en mi vida. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto. ¿Con qué tiene que ver las prioridades de mi vida? Pues tiene que ver con que yo tenga claridad, con que yo esté segura. Claridad hacia dónde, cuáles son las cosas más importantes para mí y poner de primero lo primero. Saber organizar nuestro tiempo, saber darle prioridades, poderle decir que sí a las cosas más importantes y saber decir que no a las cosas que no lo son tanto, porque nosotros solemos a veces cargarnos de actividades porque nos cuesta mucho decirle que no a otras personas, ¿verdad? Y el decir, el evitar decirle que no a otras personas hace que nosotros nos diluyamos en actividades que no son importantes para nosotros, ¿verdad? Ya nosotros hemos visto algunas herramientas a lo largo de este año. En la primera semana de enero hablamos del inventario de momentos, ¿verdad? Que yo les pedí que hicieran una lista donde ustedes iban a colocar allí cuáles fueron esos momentos valiosos de su 2022, cuáles fueron esos momentos que te acercaron al objetivo que tú querías lograr para que tú de una vez tuvieras un punto de partida, que es algo que trabajamos mucho en el coaching, un punto de partida desde donde yo me encuentro en este momento y un punto de llegada que es mi objetivo hacia dónde quiero ir. Entonces ese hacia dónde quiero ir también lo hemos trabajado este año. Hablamos del mapa de los sueños, lo que yo quiero lograr en mi 2023 y yo les pedí allí, les di unas instrucciones de cómo ustedes podían hacer su mapa de sueños, colocando palabras, frases poderosas, imágenes que me conecten con ese sueño que yo tengo, volver a ese niño interior que todos tenemos, ¿verdad? Y el día de hoy les voy a sugerir varias herramientas. Tenemos una herramienta súper poderosa que algunas personas las han trabajado conmigo por privado, que se llama la rueda de los espacios vitales, ¿verdad? Para saber cómo está el equilibrio en mi vida. Todos tenemos aspectos importantes en nuestra vida, como es el caso de la salud, como es el caso de mis finanzas, cómo está mi entrada de dinero, el amor de pareja, la familia, cómo está mi profesión, mi desarrollo personal, lo que yo le quiero dejar al mundo, lo que yo quiero crecer, mis momentos de ocio y el tiempo de mis relaciones personales con amigos u otras personas. Esta herramienta ustedes la pueden encontrar en internet, la pueden descargar, la pueden imprimir y la llenan así como está allí. Tiene un punto en el centro que es el cero y el último círculo más grande es el 10. Dependiendo cómo yo me siento en cada uno de estos aspectos, yo puedo llenarla con colores, con un lápiz, con un marcador, como ustedes quieran. ¿Ok? La imprimen y la pueden hacer. Y esto me va a dar a mí una herramienta de punto de partida. De hecho, me pueden escribir al privado, a mi correo, como ustedes quieran, para que yo les pueda dar las orientaciones. Fíjense, tenemos dos cosas importantes para priorizar. Una es el reloj, nuestro tiempo, el manejo del tiempo, de las citas, de los compromisos, de los horarios. ¿Cómo manejamos este tiempo y cómo lo administramos en nuestro día a día? Y siempre hablamos de que nosotros tenemos un norte, una brújula, una visión, algo que nos ayuda a conectarnos con nuestro propósito, a llevarnos a ese viaje que hacemos, en el cual tenemos un punto de partida, pero que si no sabemos hacia dónde vamos, pues es como si no tuviéramos una brújula, como si no supiéramos hacia dónde vamos. Entonces, como yo siempre les digo, que nuestra vida es como un viaje en barco y que nuestro barco, nosotros tenemos que tomar el timón y dirigir ese barco hacia donde queremos ir, ¿verdad? Un punto de partida y un punto de llegada, pero tenemos que tomar el timón con nuestras manos y dirigirnos hacia allá. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro reloj, el manejo de nuestro tiempo va por un lado y mi brújula va por otro? ¿Qué es lo que sucede? Ahí se produce una lucha y si estos dos elementos en nuestra vida llevan direcciones diferentes, no va a funcionar nada. Si usted está en un barco y usted agarra un remo y rema para un lado y con el otro remo rema para el otro, ¿qué sucede? Nos quedamos en el mismo sitio, no nos movemos, vamos a quedarnos en un lugar donde no avanzamos. Entonces necesitamos que nuestro tiempo, nuestras actividades, nuestras citas, el manejo de mi horario diario esté acorde hacia mi brújula, hacia donde yo quiero llegar, hacia el norte de toda mi energía y todas las actividades que yo realizo. Y por eso hoy estamos hablando de cómo priorizar en mi vida. Lo importante en mi vida es aquello que me acerca al resultado que yo quiero tener, es aquello que me acerca a mi objetivo. ¿Ok? Lo que pasa es que lo importante suele no ser urgente y como esto no es urgente, no hay una alarma que suena, no hay nadie que me avise, no hay nadie que me esté empujando para hacer lo importante porque la que se tiene que empujar soy yo misma, me tengo que automotivar. Entonces, eso que es importante en mi vida, si yo no lo tomo en cuenta y lo voy postergando, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a convertir más adelante en una crisis, ¿verdad? Se va a convertir en algo que yo voy a tener que atender como urgente y por eso hablamos de lo urgente. Esto urgente es lo que casi siempre hacemos. ¿Qué pasa con nuestro tiempo? Nos dedicamos a atender llamadas, correos, las reuniones, a atender las cosas que se vuelven urgentes y que si yo no las atiendo en ese momento se forma una crisis total. ¿Ok? Pero lo urgente suele ser algo escandaloso, suele ser algo que sí hace ruido en nuestra mente que la gente nos pide que hagamos porque también nos sucede que es urgente a veces no tiene que ver solo conmigo sino con personas que tengo a mi alrededor y si yo no lo atiendo se forma una crisis tremenda, ¿verdad? Entonces, les ha pasado o conocen a alguien que te llama para resolver algo y tiene que ser ya, ya, ya mismo y te llama a veces a última hora de un momento a otro entonces esto se convierte en un incendio en una crisis que hay que atender y tenemos esa presión en nuestra vida que hace que nosotros posterguemos lo importante postergamos lo importante porque lo importante no hace bulla lo importante no nos pone una alarma como por ejemplo atender nuestra salud ir al médico a hacer chequeos de personas sanas no tienes que esperar a enfermarte para ir a un médico entonces pero ¿qué es lo que hacemos? postergamos postergamos hasta que nos llega lo urgente ¿verdad? ok entonces tenemos todo el tiempo ese dilema lo importante y lo urgente ¿qué hago? ¿qué hago? ¿hago lo importante o hago lo urgente? tenemos constantemente este dilema para poder establecer mis actividades diarias ¿qué es lo que yo considero importante? ¿qué es lo que yo considero urgente? ¿qué es lo que no es urgente? existe una herramienta poderosísima que es la matriz de lo importante versus lo urgente esto también lo he trabajado en algún momento con algunas líderes por privado en sucesiones de coaching ¿verdad? ¿por qué? ¿qué pasa? las personas sienten que las horas del día no son suficientes para hacer todas las actividades que tienes que hacer entonces comienza ese dilema de ¿qué es lo importante que tengo que hacer y es urgente? y en este caso esta esta matriz es una propuesta del doctor Stephen Covey que es un gran coach de su libro los siete hábitos de la gente altamente efectiva en ese primer cuadrante que ustedes ven allí donde se une lo importante con lo urgente ¿qué hay ahí? ahí hay crisis problemas apremiantes cosas que me apuran cosas que tienen que hacerse de ya para ya proyectos que tienen fecha de vencimiento pero que yo no las hice en su momento y se me acumulan y se me vuelven urgentes allí están todas esas cosas lo importante y no urgente está la prevención está la construcción de relaciones con otros está el sentarme a planificar siempre hablamos de que si yo quiero lograr un objetivo lo tengo que escribir tengo que planificar qué pasos necesito dar para llegar a ese objetivo pues todo eso está en el cuadrante dos que es el cuadrante ideal donde todos deberíamos estar donde todos deberíamos aplicar nuestro tiempo lo importante y no urgente reconocer nuevas oportunidades la recreación el crecimiento personal todo eso forma parte de lo importante y no urgente lo no importante y urgente son todas esas interrupciones llamadas que me llegan para resolver cosas inmediatas reuniones imprevistas atender llamadas imprevistas todo eso está en lo no importante y urgente y en lo no importante y no urgente está la parte del ocio el perder el tiempo el cuando me quedo mirando televisión cuando me quedo haciendo cosas que no me suman ni me acercan a mi objetivo entonces el cuadrante uno qué es lo que tiene allí abajo van a ver un cuadrito donde está lo mismo que vimos en el cuadro completo pero solamente hablando de cada caso vamos a describir cada uno de estos cuadrantes en el cuadrante uno están los fuegos así como está esa señora con un sartén que se le está prendiendo y se le quiere prender la cocina están los fuegos que yo necesito apagar que son problemas crisis tareas tareas que se me acumularon son cosas que no hicimos a tiempo y que por no prestarle la debida atención luego se me vuelven urgentes ¿verdad? son todos esos fuegos ok en el cuadrante dos están las cosas que nosotros donde a nosotros deberíamos aplicar más tiempo que son las cosas importantes son las cosas que me impulsan son las cosas que me acercan a mis metas que como no son urgentes se nos olvidan o las postergamos ¿verdad? nadie nos va a estar detrás de ti para decirte mira tienes que alimentarte sanamente mira tienes que hacer ejercicio mira tienes que este revisar la información que te llega porque eso te va a servir para las reuniones que vas a hacer nadie te dice eso eso está en ti y tú eres la única persona que necesitas hacerlo si no hacemos lo que está en el cuadrante dos no pasa nada no ocurre ninguna urgencia hasta que se convierte en un problema si yo las dejo pasar se van a volver urgentes y allí si este comienza la alarma ¿verdad? comienza la bomba de urgencia que si no la atiendo va a explotar por ejemplo vamos a poner un ejemplo aquí del negocio cuando nosotros cuando comienza el mes comienza el mes comienza el mes y si yo no me preocupo por organizarme planificarme y arrancar mi mes ya con afiliaciones con nuevas colecciones que estoy colocando con personas nuevas que voy a atender que voy a animar a unirse en mi negocio cuando a mí me llegue el final del mes probablemente yo no voy a cumplir la cuota que yo me puse mi objetivo si yo no me puse si yo me puse un objetivo pero no comencé desde el primer día a trabajar por eso probablemente me llegue el fin de mes y entonces cuando llegue la última semana del mes yo voy a estar corriendo voy a estar corriendo voy a estar presionando a la gente para que haga lo que yo no hice en las primeras tres semanas ¿ok? y se vuelve algo urgente ¿ok? en el cuadrante tres están cosas que yo creo yo creo que son importantes pero realmente no lo son ¿ok? hay personas que siempre están ocupadas han conocido personas así no yo estoy muy ocupado yo es que tengo que hacer esto es que tengo que ayudar a fulanito en tal cosa es que estoy y esas tareas esas actividades pueden ser que no sean importantes para ti son importantes para otras personas pero tú tienes dificultades para decirles que no a las personas o tienes dificultades para delegarle a otros porque a veces nos cuesta delegar creemos que si no hacemos las cosas nosotros mismos los demás no van a ser capaces de cumplirlas entonces ahí están las actividades del cuadrante empezamos a cargarnos tanto que estamos como esa señora de la foto pegando papelitos por todas partes los para recordarme de todo lo que tengo que hacer ese día ¿verdad? entonces necesitamos aprender a delegar y aprender a decir que no ¿verdad? que esto nos cuesta nos cuesta mucho decirle que no a otros entonces nosotros podemos aprender a delegar podemos automatizar hay cosas que podemos hoy en día la tecnología nos permite hacer muchas cosas en automático y ustedes todas las que están conectadas aquí seguramente tienen un celular inteligente que te permite llevar una agenda que te permite colocar alarmas que te permite ir tú administrando tu tiempo y automatizando aquello que tú puedes automatizar ¿ok? creemos que si las personas que nos acompañan van a hacer algo que no lo van a hacer bien o que se van a tardar mucho entonces quiero hacerlo yo mismo ¿les ha sucedido esto? ¿ok? por eso es tan importante tener muy claro hacia dónde quiero ir porque si yo tengo claro hacia dónde quiero ir yo no me voy a distraer con otras actividades yo no me voy a distraer con cosas que la puede estar haciendo otra persona ¿ok? entonces hay que aprender a decir que no y el cuadrante cuatro bueno ahí están todas esas cosas que de repente nos pueden parecer divertidas de repente nos pueden hacer sentir relajadas como jugar cualquier juego que me guste ver Netflix o estar metida en el Instagram nada más mirando porque una cosa es que yo me metan en Instagram porque voy a publicar mis promociones porque voy a publicar lo que estoy haciendo porque voy a hacer algo de trabajo y otra cosa es simplemente meterse a leer y a pasar y a ver todas las cosas que publican otras personas eso sería un momento de ocio un momento en el cual no estoy haciendo nada estoy perdiendo tiempo ¿ok? y cuando nos pasa esto probablemente nos alejamos definitivamente de aquello que queremos lograr una cosa es que yo vaya a ver una película que yo aquí incluso en ocasiones anteriores les he sugerido miren si pueden vean esta película porque la estoy viendo con un propósito y otra cosa es cuando yo me siento a cambiar de canal y a simplemente a ver qué están pasando a ver lo que sea y a pasar el tiempo entonces si yo me pongo a pasar el tiempo simplemente estoy en un momento de ocio y lo único que no se recupera señores es el tiempo cuando yo dejo pasar cosas este por alto estoy evitando estoy perdiendo el tiempo y eso ya ese reloj no se puede echar atrás ¿ok? entonces vemos aquí qué actividades qué resultado tenemos de estar permanentemente atendiendo todo de manera urgente pues tenemos estrés agotamiento administración de crisis que ando todo el tiempo apagando los fuegos que que no atiendo en el momento en que debía atender ¿ok? como por ejemplo ese ejemplo que les puse cuando llega la última semana del mes y yo no coloqué lo que tenía que colocar entonces la última semana estoy corriendo porque quiero lograr mi meta y entonces cuando no la logro me siento mal ¿verdad? me siento mal me frustro y no queremos eso lo que queremos es que cada uno de nosotros aprenda a administrar su tiempo aprenda a hacer las cosas con el entusiasmo debido dando la importancia a aquello que me acerca a mi objetivo ¿ok? cuando una persona está en lo importante inurgente tiene visión tiene perspectiva tiene equilibrio logra tener disciplina control y son pocas las crisis que se presentan ¿se van a presentar crisis? claro que sí a todos a todos nos pasa nos sucede que se nos presentan crisis que se nos presentan situaciones que tenemos que atender con cierto nivel de emergencia pero no va a ser el grueso de mi tiempo no va a ser lo más predominante en mi tiempo ¿ok? cuando yo ubico todas mis actividades en el cuadrante tres estoy concentrándome en aquellas cosas que tengo que entregar inmediatamente y lo que hago es administrar las crisis ¿verdad? y siento que no tengo el control de nada porque todo lo tengo que hacer apurado estoy pendiente de lo que van a decir los demás mis relaciones suelen ser frágiles y entonces esto se va volviendo una bola de nieve un problema que me tiene todo el tiempo estresado y si yo permanezco mis actividades en el cuadrante cuatro pues soy una persona que no puedo tener relaciones con bases sólidas la gente no me tiene confianza soy inestable soy irresponsable ¿verdad? dependo de los demás termino sin tener algo estable en mis empleos porque definitivamente no fui responsable ¿verdad? entonces vamos a dar aquí algunas recomendaciones y lo primero que quiero que tomen en cuenta es que solamente yo sé cuáles son las prioridades de mi vida pero yo las tengo que tener claras si yo tengo claro eso voy a orientar todas mis energías todas mis actividades están hacia allá ¿ok? identificar claramente cuáles son urgentes cuáles son importantes y cuáles no lo son y esto requiere de mucha valentía para yo defender ese plan de prioridades que tengo yo tengo que aprender a decirle que no a la gente cuando esa actividad no me suma nada cuando eso me aleja de lo que yo quiero lograr ¿ok? tomar en cuenta que somos humanos que nos podemos equivocar que nos podemos distraer que cuando dependemos de un factor humano no somos perfectos y que no hay nada perfecto porque también tenemos que aprender a ser amables con nosotros y entender cuando algo nos sale como nosotros lo esperamos hay un factor humano que todos tenemos y que por eso estamos aquí por eso somos tan diversos por eso todos somos diferentes y todos necesitamos algo distinto para lograr lo que queremos entonces mi prioridad no es igual a la de otra persona mi prioridad es mía y solamente yo puedo definir qué es eso que yo quiero ¿ok? saber delegar que importante hay cosas que las puede hacer otra persona nosotros podemos empoderar a nuestros hijos para resolver cosas nosotros podemos empoderar a un esposo para que me ayude y me colabore en mi objetivo siempre pongo como ejemplo por allí a Rocío que fue muy inteligente en atraer a su esposo al negocio y su esposo ahora le colabora le ayuda a llevar las colecciones le ayuda a hacer entregas nosotros tenemos que ser inteligentes saber delegar y saber darle oportunidad a otras personas de que nos apoyen y nos ayuden a encaminar ese objetivo que tenemos ¿ok? grandes beneficios tenemos de aplicar esto en nuestra vida porque nos vamos a sentir felices nos vamos a sentir más satisfechos vamos a sentir que le estamos dedicando tiempo a nuestras actividades aquello que me hace feliz aquello que me acerca a lo que yo quiero lograr ¿ok? vas a tener mejores resultados si tú estás satisfecho estás feliz vas a rendir más vas a salir motivado vas a estar productivo vas a lograr aquello que tú deseas y vas a enfocarlo hacia las áreas de tu vida que quieres ¿ok? vas a disminuir el estrés porque cuando yo estoy encaminado hacia allá yo me siento feliz me siento satisfecho y mi estrés va a estar más controlado voy a sentir que estoy en equilibrio en control ¿ok? muy bien aquellas actividades que no me gustan tengo que buscarle la vuelta ya sea delegarlas ya sea buscar ayuda buscar a alguien que me colabore y con seguridad eso me va a hacer sentir más liviana más ligera para poder llevar adelante mi tiempo priorizar tu tiempo libre y las actividades personales que también son importantes nosotros no podemos estar continuamente cargados 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 y no tener aunque sea un espacio de tiempo que nos regalemos para nosotros ¿ok? y evidentemente esto nos va a tener de mejor humor vamos a andar sonreídos y entonces cuando yo vaya a mis reuniones voy a ir con entusiasmo voy a ir sonreído voy a ir con una buena vibra y fíjense lo que dice Stephen Covey acerca de es importante decidir cuáles son mis prioridades más altas tener 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 el valor de decir no a otras cosas a las cosas que me alejan sin necesidad de ser grosero sino con buena educación sonriendo sin poner excusas y para hacerlo hay que tener un sí más grande un sí gigante dentro de mí ardiendo en mi pecho que me dice esto es lo que yo quiero esto lo dice Stephen Covey en su libro y para completar quisiera que ustedes hicieran una lista les voy a sugerir este ejercicio una lista de las actividades que ustedes realizan en su día a día con esta lista quiero que ustedes vayan elevando su conciencia tomen más conciencia de lo que yo hago y cuáles de esas cosas qué importancia tienen para mí todas esas cosas cómo lo vamos a hacer colocándole letras le vamos a poner la letra A a lo que es muy importante para mí la letra B lo que es importante es importante pero no tanto no es prioritario y la letra C lo que es poco importante cuando nosotros hagamos esto nuestra conciencia se va a elevar y va a decir oye yo estoy haciendo más actividades que me alejan de lo que yo quiero de lo que en realidad debería estar haciendo ok entonces este ejercicio es poderoso para nosotros poder tener mayor conciencia poder lograr aquello que deseamos y enfocarnos en lo que necesitamos necesitamos poner foco en aquellas cosas que queremos lograr o no 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 ¡Gracias!